¿Quién está detrás del intento de destitución del gobernador Nusson? Los mismos republicanos que se negaron a aceptar el resultado de las elecciones presidenciales y que aplaudieron las crueles políticas fronterizas de Trump. En California han apoyado el seguir a los inmigrantes con microchips y compararon a los indocumentados con animales. Ahora quieren tomar el control de nuestro estado. Tenemos que detenerlos. Digan no al intento de destitución republicano. Es una toma de poder peligrosa para nuestra comunidad. Digan no al intento de destitución.